Muy buenos días. Quiero felicitar a todas las enfermeras y enfermeros del país y particularmente a los enfermeros y enfermeras de la facultad. Los profesionales como ustedes son la viga maestra de nuestro sistema de salud. Muchas gracias por ayudarnos a formar profesionales de excelencia, con cercanía y profesionalismo y profunda dedicación. Un gran abrazo, muchas felicidades. Gracias.